Pues sean bienvenidos a una edición más de este podcast Análisis Puma, una edición después de sufrir la derrota, otra derrota, ya la tercera consecutiva de Guillermo Vázquez al frente de Pumas, frente al odiado rival nada más y nada menos que el América de Matosas, el supuesto Ferrari que vino a CEU, no dio su mejor partido del torneo, es la verdad, Pumas en ciertos lapsos superó y dominó al América, pero otra vez el problema de concretar las jugadas no es lo más fortuito que tiene el club universidad Y bueno, antes de pasar al análisis quisiera saludar a todo el equipo, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jorge, Brian y Mir? A todos nuestros amigos del podcast Análisis Puma, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, gracias por apoyar cada uno de nuestros proyectos, ya llegamos a 19 mil followers, lo cual nos agrada muchísimo por la respuesta que tuvieron en la previa que hicimos contra América Y bastante molestos por el resultado, por cómo se dieron las cosas, porque una vez más América nos vence pues con muy poco, pero vamos ya a platicar de eso en unos momentos Una emisión más, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Brian, Mir, Juan Pablo? Pues sí, estamos bastante tristes por el resultado, más por la forma, ¿no? Como bien dice Juan Pablo, creo que América gana con muy poco, pero bueno, creo que en las dos ocasiones anteriores en las que Pumas había vencido al América, había sido pues una cuestión bastante similar, pero pues con los roles intercambiados ya en unos minutos estaremos analizando la derrota contra el América Así es, Emir, ¿cómo andas? Muy bien Brian, saludos a ti, a Juan Pablo y a Jorge, pues triste, triste por el resultado obtenido el día de hoy Pues su servidor Brian, el que les hable aquí, como ya todos saben pues Pumas sufrió la derrota 1x0 a manos del América, del Ferrari de Gustavo Matosas, por ahí un rebote desafortunado que logra pescar Benedetto y nada más Semibombea el balón, iba para adentro y bueno, Pumas realmente no se cansó de fallar, fue un flashback horroroso de la final, digo, de los cuartos de final de vuelta de la temporada pasada, creo que todos nos acordamos perfectamente Lalo Herrera fallando por ahí, Ismael Sosa, en fin, demasiadas fallas en el club universidad Si habría que rescatar algo es la notable actuación de Alfredo Saldívar que sacó varios manos a manos, por ahí un error de la defensa que le regresa el balón a un jugador del América Y Ismael Saldívar resuelve bien, pero bueno, quisiera escuchar qué les pareció este partido Juan Pablo, ¿qué te dejan tantas fallas del club universidad adelante? ¿Memo tiene variantes o cuál es el mal que abunda en Pumas que no pueden anotar gol? Pues va a ser muy obvio mi comentario, pero como tú mencionas bien, el problema de universidad nacional viene siendo la contundencia en los últimos dos juegos Me parece que si vamos estrictamente al funcionamiento, las tres líneas fueron salvables o no quiero decir buenas porque el resultado no acompañó Pero me parece que el desempeño de Pumas en las tres líneas fue buena, pero una vez más en la delantera no se concretó nada Eduardo Herrera no salió en su día frente al arco, Dante López por ahí falló también una clara Matías Britos no entró con la seguridad y fue lo que terminó liquidando a Pumas Porque América, ¿cuántas claras tuvo? A lo mucho una o dos antes del gol Y Pumas tuvo unas siete, ocho jugadas que no logró concretar Y duele muchísimo que América venga a tu casa, te gane una vez más con muy poco fútbol, con muy pocas llegadas Y pues Pumas ya perdió con Guadalajara y Pumas ya perdió con América, que son dos de los rivales más odiados Mencionas un aspecto importante, algo que nos había acostumbrado, digo independientemente de Chivas Pumas, aunque iba mal, pues ganaba este tipo de encuentros y era lo que les daba confianza en la temporada Ahorita se ve difícil de dónde sacar confianza si ya tu odiado rival vino y te ganó en tu campo Entonces es un tema importante el que tratas aquí Jorge, preguntarte cómo vimos el mediocampo, por ahí Silvio Torales a mi parecer no lo hace tan mal Digo, a comparación de lo que venía siendo, creo que es un avance el que ya tenemos Y por ahí David Cabrera, no sé cómo viste al mediocampo y a la contención de Pumas Sobre todo en los ataques de América, siento que se veían algo temerosos o algo lentos ya en la segunda mitad, ¿no? Yo discrepo, creo que si vi a Torales mal, tal vez los primeros 30 minutos no lo hace bien Digo, no lo hacen tan mal, perdón, anda recuperando por ahí una buena cantidad de balones Pero como platicábamos con Juan Pablo hace unos minutos, creo que no lo vemos tan mal Porque había dejado la vara muy baja, ¿no? En los anteriores partidos Ya para el segundo tiempo su nivel de juego cayó Volvimos a ver al Torales que ya estamos acostumbrados lamentablemente Hay una jugada que creo que molestó a todos los presentes en el Olímpico Universitario Donde hay una pelota dividida y Torales parece que pierde el balón con el Sol Y pues lo deja de pelear, ¿no? Creo que ahí se ganó bastantes agucheos del respetable en el Olímpico Universitario Lo de Cabrera estoy de acuerdo, no tuvo su mejor partido Pues no lo vayamos tan decidido como en partidos anteriores Creo que, bueno, obviamente no puedo tener todos los partidos a un nivel tan alto Pero sí, Cabrera hoy deja un poco a desear Y bueno, yo creo que ahorita el mediocampo no sé si sea la parte más débil de Pumas Creo que sí Porque fuera de Cabrera no encuentras a otros dos mediocampistas Que puedan ser permanentemente titulares Está el caso de Torales que ya vimos que no se ha adaptado para nada al equipo Sigue también experimentando por ahí con Van Ranking También ya ha experimentado con Cortés y con Ramis como tercer contención Entonces, pues veremos qué ajustes hace ahí Memo Vázquez Creo que sí es la parte donde más surge reforzar para los próximos partidos No reforzar, hablo de jugadores que vengan de fuera Sino en entrenamientos es el punto donde más énfasis se le debe dar A ver si prueba, no sé, con Gallardo, con Islas jugando más atrás También ya ha jugado con Nieto un poco retrasado Entonces, yo creo que son muy importantes los ajustes que debe hacer Guillermo Vázquez En la posición de mediocampo Mencionaste varios aspectos importantes Emir, preguntarte cómo viste, digo, tal vez es la pregunta más complicada Cómo viste la parte de la defensa, Alcoba Con ver que los dos se van amonestados en este partido Y si vuelven a ver una tarjeta amarilla Pues se van a perder el siguiente compromiso que tengan en puerta de Liga MX Cómo viste a Van Ranking por ahí Cómo viste a Luis Fuentes Creo que se vio temeroso en las primeras dos jugadas Luis Fuentes Pero después compuso y volvió a ser el que tanto defendíamos justamente en este podcast ¿Qué te pareció la línea defensiva de Pumas? Como menciona Jorge, creo que dejaron la vara muy baja Tanto Alcoba como Ramis Hoy Alcoba, la verdad, a mí me gustó bastante A diferencia de los partidos que venía haciendo Que se veía muy mal Creo que mostró carácter Estuvo concentrado, creo que la mayoría del partido Solo en el gol Que lamentablemente no logró llegar a cubrir su marca Van Ranking No digo que haya dado un mal partido Pero tampoco dio un gran partido Como nos hubiera gustado Luis Fuentes creo que recuperó su mejor nivel La verdad me gustó mucho Varias coberturas que hizo por ahí Para evitar jugadas de mayor peligro del América Y creo que en líneas generales A como venía Ju Venía viendo la defensa Pues creo que sí mejoró bastatito para ese partido ¿Y por ahí cómo viste a Alfredo Saldívar? Creo que tiene una actuación notable, ¿no? Frente al América Pues la verdad como Saldívar ya nos está empezando a acostumbrar A ser factor como lo era Picolín Si no fuera por él Nos hubiéramos ido con más goles Para el encuentro Creo que ha mostrado que tiene Los dotes necesarios para hacerse dueño de la portería de Pumas Perfecto Y bueno, como ya queremos hacer tradición en este podcast Ustedes saben, ustedes comentan aquí abajo La retroalimentación es demasiado importante Y bueno, tuvimos por ahí una dinámica Desde hace dos podcasts lanzamos la dinámica Y el podcast pasado hubo un audio Y tenemos otro audio justamente para este podcast Así que vamos a escucharlo Vamos a ver qué les parece Y debatimos sobre los que tienen que decir Sin duda Pumas dominó el partido Sin embargo tuvieron muchísimas llegadas Y todas eran las manos del portero Y bueno, toda la afición Puma Estamos tristes, desconcertados Y vamos a seguir apoyando al equipo Porque el amor a esos colores No es de un día y no es del marcador Sin embargo, el club universidad Está en deuda con todos y cada uno De sus aficionados Y pues esperemos que Que la directiva Y que el equipo técnico de Pumas Se ponga a las vivas Para evitar estar en problemas de descenso Juan Pablo, nuestra querida colaboradora Toca temas importantes Y quisiera preguntarte a ti puntualmente Sobre cómo podemos aguantar a Memo Vázquez O sea, cómo le dices a la afición Que espere a Memo Vázquez Pumas no juega tan mal Lo comentábamos en el estadio Se tiene que tener paciencia con Memo Vázquez Juan Pablo Bueno, para empezar Agradecerle y saludar a nuestra amiga Vanessa Que amablemente nos envió su audio Y bueno, yo creo que El partido contra el América Cada temporada es un parteaguas Tanto para bien como para mal A partir de este momento Cualquier juego del club universidad Va a haber mucha presión Sobre Guillermo Vázquez Por haberlo perdido Hoy incluso nos llegaron ya varias opiniones Queriendo su cabeza O su salida del club Entonces yo creo que lo que tiene que hacer Es pues buscar algún funcionamiento Que sea totalmente resultadista Que el funcionamiento O el modo juego del equipo No sea el más espectacular Pero sí sea el efectivo Consiga unas dos o tres victorias En rache Y de ahí para arriba para universidad Pero cada semana que no se gane La presión va a aumentar Y viene una visita complicadísima a Tigres Que generalmente en esa plaza nos va muy mal Emir, nuestra amiga Vanessa También cierra su audio con un tema Que nos causa miedo O cierto temor Que es el del descenso Si bien gracias a alguna obra Por ahí Pumas En este campeonato No tiene nada de que preocuparse Con el descenso Pero el problema es el próximo año Va a estar compitiendo por ahí Con Puebla Va a estar compitiendo por ahí Con Chivas Y con el equipo que ascienda ¿Crees que ya es tiempo Como para andar pensando En ese concepto Y meterlo al diccionario De los del Pedregalemi? No sé si directamente El diccionario como mencionas Pero sí creo que es un tema Que tal vez se vaya a tocar mucho Si las cosas no cambian Pero confío en Memo Confío en que Va a ser un gran trabajo Y poco a poco iremos levantando Y nos empezaremos a olvidar De ese pequeño problema Que empieza A querernos Encajetar ahí con el descenso Pero la verdad Dudo mucho que Que nos metamos en problemas directamente O sea ¿Confías en que el proyecto De Memo Vázquez Se le tiene que dar paciencia Para continuar Y que levante? Sin duda alguna Creo que Memo Merece La paciencia Que Que necesite Para que el proyecto Funcione al 100 Y creo que es el indicado Para sacarnos de este batch Perfecto Pues ya tienen las opiniones Ya saben que si mandan su audio Aquí abajo están Las indicaciones Para mandarlo Y como lo pueden hacer Si quieren participar en el podcast Vamos a estar recibiendo sus audios Analizándolos Y comentándolos Que es parte importante Darle la voz A la afición Que tanto Lo merece Y bueno Luego luego Tenemos un enfrentamiento De Copa MX Viene Jaguares Que si bien Jaguares está espantando Mucho en la Liga MX Por lo bien que está jugando Y que los resultados Se le están dando Pues a la Copa MX La está dejando de lado Para darle Continuidad al proyecto De la Liga Jorge ¿Qué podemos esperar De Pumas? No sé si Ya no le ganaste a la América No le ganaste a Chivas Puede ser un buen argumento Positivo El que sigas avanzando En la Copa MX Para retomar el nivel O alcanzar Alcanzar ese nivel Que se perdió Pues mira Brian Para Algunos equipos En torneos anteriores Sobre todo en el caso De Cruz Azul La Copa Ha servido Para Para tener Un Empujón anímico Tremendo ¿No? Y yo creo que Por fin Es tiempo De darle La importancia Que se merece A la Copa MX ¿No? Digo Un Un medio boleto A Copa Libertadores No es nada Despreciable Y creo que Si no es que Todos los aficionados La mayoría De la afición Puma Está ávida De la participación De la universidad En un En un torneo De clubes Internacional Entonces Puma Está en una Gran posición De asegurar Ya De buena manera El pase A la siguiente Pase de Copa Básicamente Bueno Obviamente Si ganas Los dos partidos A Chiapas Estás asegurando El primer lugar Si empatas Uno Y ganas El otro Depende De que no gane Los dos El equipo De De Alebrijes De Oaxaca Entonces Yo creo que Si se le debe Dar Este Importancia Ya Al Torneo de Copa Y Jaguades Creo que No lo está haciendo ¿No? Está Está Creo que Es el equipo Más irregular Del grupo Entonces Creo que Se debe Aprovechar Al máximo Esta situación No sé Si el martes Se deba jugar Con Con Cuadro titular Porque vienes De un partido Muy desgastante Y Tienes Menos De Tres días De descanso Y aunque se tome Como ejemplo A las ligas Inglesas A la española Donde juegan Tres partidos En menos De diez días El desgaste De hoy Fue Fue importante Entonces Pues yo Si le daría Descanso Al menos A A los titulares Que Que tienen Pues un desgaste Importante Dígase Sosa Dígase Verón Dígase Alcoba Por ahí también Cabrera Pero si poner A un Ramis A un Torales A un Britos A un Herrera Que no andan En buen nivel Y que necesitan Obtener Pues ya Un Más Más ritmo De juego ¿No? Por ejemplo No creo que el martes Sea un juego Para Para tener A Daniel Ramírez Como Como punta Yo si pondría A Eduardo Herrera Porque Herrera es un tipo De rachas ¿No? Ahorita está Una racha Tremenda En un Bache horrible Entonces creo que El juego del martes De copa Sería una gran oportunidad Para que Eduardo Herrera Pueda Reencontrarse Con el gol Y agarrar Una racha Positiva Si Por ahí se suma El factor De que Zacatepec Digo Pintaba Como el rival Más débil Del sector ¿No? Pero en las dos llaves Ha sacado un partido Diego Si sigue esa tónica De sacarle un partido A Lebrijes Y Pumas gana Y empate El otro Pues Pumas está Prácticamente calificado A la siguiente fase Que en este momento Tendría que afrontar Su Su partido De la siguiente fase Como visitante Por Por la tabla general Que se genera Pero bueno Juan Pablo Justamente ya Ya tocó un poco El tema este Jorge ¿A qué jugadores Quisieras ver? Digo Sean titulares Sean canteranos Sean Refuerzos No sé Pero ¿A qué jugadores Te gustaría ver Contra Jaguares El próximo martes? Pues yo Diferiría un poquito Con Jorge Yo no creo Que salga Prácticamente Ningún Tipo Que haya visto Acción Desde el inicio Hoy Me gustaría Que Matías Britos Recupere un poco La forma física Ver a Daniel Ramírez E Islas Y Gallardo Que han sido Dos tipos Que cuando ingresan En primera división Cambian los juegos Y yo creo Que esta competición Puede empezarlos A foguear Y que en algunos Meses o años Sean el futuro De Club Universidad Me gusta bastante La defensa Que ha conformado Vázquez Herrera En la Copa Que es Rafael Cid Pablo Jaques Luis Quintana Y Robles Me parece que es Una generación Que promete Y yo los quiero Ver en acción Emir La misma La misma pregunta Digo Hay poco que analizar En este En este episodio ¿Ibas a decir algo? Que no sigue Ya lo digo al final Bueno Emir La misma pregunta Para ti Hay poco que analizar De este encuentro De Copa MX Es un partido En C.U. Es el martes ¿Consideras que Memo Vázquez Va a arriesgar Algunos titulares Para que agarren Agarren ritmo Agarren confianza O se la va a jugar Con puros canteral? Por la situación En la liga No sé si realmente Le vaya a poner La seriedad Que nos gustaría A la Copa MX Este Memo Vázquez A lo mejor En una de esas Pone a jugar A Ram Ramí Satorrales Y Alcoba Para que se sigan Acoplando A lo que es El fútbol mexicano Y pues a ver Con que nos sorprende El día martes Y una pregunta Que yo tengo Para ustedes Es ¿Creen que Ramí Vaya a salir Peor que Juanpi Y que Diego Lagos? Bueno pues ahí Tienen las Opiniones Ustedes también Comenten aquí abajo Que les parece Lo que es la Copa MX Y su formato Y lo que se juega Pumas Y la seriedad Que le da Y bueno En esta ocasión Tenemos otro audio Así que Juan Pablo No sé si lo puedas Poner Sí Brian Hola Notigoya Muchísimo gusto Mi nombre es Patricio Gorospi Estoy mandando Aquí la nota de Whatsapp Para colaborar En mi próximo podcast Para hablar de lo que pasó Con nuestros pumas Hoy en el placer Lo capitalino En la que hay una crisis No desde este torneo Sino desde hace Cuánto Desde hace unos varios Que los problemas De descenso Están empezando a salir Poco a poco Que En unos dos o tres torneos Vamos a vivir Lo mismo que Chivas Entonces eso Es algo que me gustaría Que ustedes debatieran De cómo salir de esta crisis Si Tiene que correr Amigo Vázquez O que el proyecto Tiene que seguir Y Pues bueno Muchos saludos Notigoya Y muchas gracias Por ver Mi notergo Pues ese fue El audio De nuestro amigo Patricio Gorospi Agradecerle Por su constante Participación Con nosotros Y bueno No sé qué opinas tú Brian De lo que él comentó Pues sí Son temas Que ya hemos Descrito A lo largo De este episodio Todos coincidimos En que tanto el descenso Como la presión Pues son cosas Que tenemos que tomarlas Con calma Digo duele Y es imposible Pedirle a la afición Que paciencia Después de perder Frente a la América Pero considero Que Pumas No está jugando Tan mal Como en otros procesos O con otros directores técnicos Esperemos a ver Qué pase tanto En Copa Como en Liga Porque los dos torneos Ya van como Como de la mano Entonces pues Agradecer Que sigan enviando Sus audios Agradecer su participación Y bueno Si tiene algún otro audio Alguna otra opinión La vamos a recibir Con gusto Y ya después De la Copa MX De tanto análisis Y de la tristeza Por haber perdido Contra el odiado rival Pues el enfoque Tiene que ser plenamente En un viejo conocido Como el Tuca Ferretti Y sus hombres de Tigres Visitamos una cancha Complicadísima En la que Pumas Le cuesta mucho trabajo Digo por ahí El último resultado Es a favor Y es justamente El partido que hace Que la situación De José Luis Trejo Se alargue Con ese penal Y ese gol Por los minutos finales De Martín Bravo El jugador Que ya no está en Pumas Juan Pablo Preguntarte Digo es difícil Y es complicadísimo Pero ¿Qué esperarías De Pumas? En la cancha De Nuevo León ¿Crees que Salgan con vergüenza Deportiva O que va a ser Exactamente lo mismo? Bueno Brian Afortunadamente Para el club universidad Tigres va a tener Dos torneos El desgaste es mayor Los viajes a Sudamérica Son muy largos Enfrentan a Pumas El sábado Y a media semana A River Plate Que es el partido Más importante De su fase De grupos Seguramente Ferretti va a guardar Muchos jugadores Para el duelo De Pumas Para tener Posibilidad De sacar Algún punto En la cancha De River Por lo tanto Es un incógnito El jugador Que van a sacar Seguramente No van a ser Sus mejores hombres A mi me sorprende Que Tigres Es un plan Del que semestre Con semestre Es muy competitivo Y esta vez Lo ves reforzarse Y te deja Muchísimas dudas Llegaron algunos Jugadores Que honestamente Yo creo que No tienen el nivel Para jugar en Tigres Como tu mencionas Es una visita Complicadísima Quitando la última vez Cada que vamos De esa cancha Recibimos De cuatro Para arriba Y el equipo De Vázquez Llega Volando muy bajo Me preocupa Bastante Este partido Yo Desde este momento Firmaba un empate En un terreno Que para nada Se le da bien A Universidad Nacional Pero Pues hay que esperar Que suceda en la semana Yendo un poco más Al aspecto futbolístico Los nuestros No llegan bien Pero El esquema rígido De Ferretti Que todos sabemos Que siempre Juega igual